saludos amigos de youtube sean bienvenidos a otro vídeo más del canal bueno está bueno estaba viendo ahí en un análisis que hacen en la entrevista de neto lópez aparece un analista retrógrada señores un señor que sale defendiendo a los delincuentes descaradamente a lo descarado no tiene cómo defenderse cuando lo cuestionan miren yo no sé si cuando alguien lo arrestan lo llevan para una para una cárcel donde va a gozar donde va a tener todos los derechos yo no sé en qué en qué mundo están estos analistas estos son analistas vendidos salen a defender a delincuentes dice que se han capturado a más de mil personas injustamente y cuando le preguntan y cuando y cuando le cuestionan este número él no haya que responder y cambia la conversación imagínense hasta dónde han llegado estos corruptos de enviar a estos analistas tan retrógradas que solamente llegan a a querer hacer quedar mal al presidente cuando en realidad el pueblo salvadoreño sabe toda la realidad y toda la verdad oigan me cuando a una persona la arrestan y la llevan a la cárcel no la llevan que vaya a gozar no la llevan de paseo no va a pagar una pena va a pagar un crimen no va de vacaciones entonces a saber en qué mundo estarán estos analistas que son prepago que en realidad pues solamente llegan a dar lástima y a dar mucha vergüenza y mucho que desear pero lo voy a dejar ahí con la entrevista un resumen de la entrevista para que ustedes vean la que las la clase de persona descarada a la que están entrevistando veamos mira este primero no se puede ser ejemplo verdad cuando tienes esa cantidad de capturas de personas inocentes no puede ser ejemplo segundo bueno lo que reconocen entre seis mil y ocho mil capturados injustamente verdad este en este régimen bueno injustamente lo dicen los familiares los organismos de derechos humanos bueno pero quiero terminar la idea como ustedes lo terminaron lo dicen bueno y bueno segundo no puede ser ejemplo digamos un caso que un gobierno que no asiste a las citas jurídicas de la corte interamericana de derechos humanos no asistió es decir no me importa y no va siendo un convenio de un acuerdo internacional segundo no puede ser ejemplo esta cantidad de afectados que están siendo sobre todo en el caso este del régimen de excepción si tú lo ves por ejemplo yo tengo ahora esto que es escandaloso 12 niños pasan hambre porque sus padres están capturados y se refiere en el régimen de detención injustamente y justamente casi toda una familia es decir puede ser ejemplo esto que 12 niños pasen hambre 12 pero si cuando hablamos de la situación que esto está generando de un impacto no puede ser que por tu resolver un problema cree otro más grande entonces qué es lo que pasa en la lucha las pandillas está de acuerdo hay una legislación de hecho ya se había hecho antes cuando se quemó el bus este de mexicanos se cree que se declaró terroristas no no puede ser un ejemplo ni un modelo cuando tú atropellas los derechos fundamentales de la entonces ahora no me voy a decir que no violan los derechos los pandillas que hay que juzgarlos hay que aplicarles todo el peso de la ley pero tienes que mantenerte digamos en los márgenes del respeto de la ciudadanía porque tú no puedes venir de esa manera atropellada hacer estas capturas sin ningún tipo de procedimiento eso no es ejemplo no es ejemplo porque esa cantidad ahorita no se sabe pero va a ser ejemplo un régimen de excepción que no permite verificación de derechos humanos verificación de derechos humanos no hay certeza de las cifras que están datos no 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 hay no si no es que es que los los organismos hablan de ocho mil capturados injustamente es que no hay no hay certeza oficial entonces los porque porque va sumado exactamente estoy explicando los organismos de derechos humanos reciben las denuncias de la gente pero hay también de los familiares pero hay también una gran cantidad de personas que no van sino que sólo llaman avisan pero no llegan a la declaración que también son sumados es un subregistro que existe bueno pero pero independientemente de eso está claro y reconocido que hay demasiada injusticia así lo están determinando quienes han salido y expresan que las cárceles se han convertido en centros de tortura lea los relatos de los que salen centros de tortura centros de golpiza mucho están hablando más de 80 muertos esa es sangre la que está ahí de salvadoreño no puede ser un modelo de eso cómo va a ser un modelo eso cómo va a ser un modelo de otros países donde por ejemplo de la marca etcétera entonces yo lo que quería terminar era porque no puede ser ejemplo yo éste no lo acepto no pedido que organismos internacionales intervengan en la verificación de las cárceles para ahí y que entran porque porque no hay una verificación real todo lo de lo de lo de lo de lo del procurador si fue eso eso hay verificación pero tú sabes lo que pasó con el procurador anterior no vamos a debatir eso no vamos a debatir eso lo que está verá cuidando su hueso verdad buscando que lo religiera que lo religieran y le dieron uno mejor está claro lo llevaron por donde estaba que se confronte con los relatos de los que han salido y han sobrevivido pero el punto es porque no dejan entrar una comisión independiente de verificación a ver si es cierto y entonces porque entonces vamos a hablar de hecho real no hay eso por ejemplo decir que todos los muertos que han habido ahí que todos los muertos que han habido es por cuestiones de salud es falso primero y si yo caigo preso y estoy enfermo y tengo alguna alguna enfermedad crónica no tiene que darme el estado si los relatos hablan de los relatos por supuesto los relatos hablan de torturas en vez de por acción que yo te asesino por omisión por omisión por omitir mi obligación los relatos hablan de torturas el régimen de excepción nosotros lo hemos apoyado aquí me imagino que tú no estás de acuerdo para mí es una herramienta que le sirve a la policía para que al estado dice para combatir a los pandilleros me parece correcto ahora bien pero eso no quita que deban de solucionarse los problemas exitoso para nosotros sí porque cada quien sabe de dónde le aprieta el zapato a cada país sabrá cómo aborda esto ahora ejemplo mientras no se resuelvan estas cosas que hemos estado hablando y que haya pues una transparencia en cómo se maneja es que mira es que a mí me gusta mi policía me gusta mi ejército me encanta que esté ahí en las calles pero yo quiero un ejército y una policía que respete la ley que no se vuelva delincuente para combatir delincuentes ese es el ejército y la policía que yo quiero entonces exacto y por eso y por eso hay que apoyar a esas instituciones el ejército y la policía en el combate que están haciendo pero también hay que entender así como estamos viendo que después de 40 años verdad se viene a estar revisando y ya está revolviendo un montón de juicios también van a tener que responder por todo lo que se ha cometido hoy en el marco del ejercicio sus funciones en la aplicación del régimen de excepción de las que dicen hoy uno que lo que se hizo fue a atentar dice defender al país contra la agresión comunista eso 40 años después no es un ejemplo para el mundo quieren 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 ser modelo y ejemplo exitoso abran las cárceles a una comisión independiente de iglesias de academia de movimientos de organizaciones va aquí está puede entre ahí ahí sí pero mientras haya opacidad mientras no se sepan las cifras exactamente porque como sabes tú cuáles son los inocentes de los que están detenidos ese es un procedimiento de investigación que no se va a determinar lo que sucede que muchas personas que lamentablemente estaban en el lugar equivocado con personas relacionadas vinculadas a la gente se supone que se supone que esa reforma esas reformas a la ley de telecomunicaciones a la ley de escuchas y de crimen organizado se supone que van a venir a ayudar verdad a que pues se sepa más rápido eso bien amigos ya pudieron ver este sí que es descarado como se pone a decir de que prácticamente está dando a entender de que le están violando los derechos a los reos a los delincuentes pero si los derechos ya los perdieron al momento que los arrestaron y los llevaron a prisión al momento que aparecen que son culpables de cualquier crimen o de cualquier acto de delincuencia obviamente pierden los derechos entonces esta gente trata de defender tratan de asustar como dicen a los demás tratan de hacer quedar mal al presidente delante supuestamente en la comunidad internacional en la comunidad internacional pero recordemos que el presidente tiene todo el respaldo de un país y eso es lo que importa porque quienes vamos a votar por el presidente bukele son los salvadoreños y nadie más así que ahí le dejo el vídeo no olviden suscribirse al canal y por supuesto lo vamos a seguir viendo en otro vídeo más hasta pronto